Otro volamos al más allá, no se compara Este amor es del más allá, lo que yo le doy a él no se compara Girl, dame solo un momento para poder expresarme antes de que pase el tiempo Hoy quiero detallar lo que usted se me dice adentro De que se me olvida y decirte todo lo que siento Al primer contacto que hicimos lo sentí, hubo una conexión profunda que enseguida lo sentí Me perdí, como en la jungla sin salida, buscando un camino pa' no morirme de locura The first impression went right in your voices, así que la naturalidad de sus palabras y su timidez No puedo decir que es amor a primera vista, pero es una atracción a simple vista La ansia me llena de emoción y tristeza, de tanto pensarte hasta me duele la cabeza Pues no te tengo a mi lado como quisiera y la agonía de estar contigo me tiene como empecera Ella es muy tierna, amable, coqueta, pero le teme a enamorarse Pues hubo un hombre que alguna vez le falló y no quiere decepcionarse Juntos volcamos por el más allá, lo de yo y ella no se compara Nadie sabe que este amor es del más allá, lo que yo le doy a él no se compara Juntos volcamos al más allá, lo de yo y ella no se compara Nadie sabe que este amor es del más allá, lo que yo le doy a él no se compara Ella tiene ojos de sol como el amanecer Sonrisa de luna tan brillante como ninguna Labios color rosa, al sonreír se ve hermosa Como desearía que fuera mi esposa Es tan linda que su pila habla por sí misma ya que si voy tan de prisa chocaría entre sus curvas No me interesa de lo que hablen tras de ella pues a mi me deslumbro su forma de ser doncella Mi mano tiemblan al tocarla, su belleza hasta que desborda Los tiene esperando, nadie sabe hasta cuando les dará una respuesta pero ya se decidió Juntos volcamos al más allá, lo de yo y ella no se compara Nadie sabe que este amor es del más allá, lo que yo le doy a él no se compara Juntos volcamos al más allá, lo de yo y ella no se compara Nadie sabe que este amor es del más allá, lo que yo le doy a él no se compara Juntos volcamos por ahí Mi pequeña princesa ya no lloré más de un lado y toda la trivenza Bésame y recuerda que solo eres la única que me conforme Yo soy yo y yo y yo y yo Juntos volcamos al más allá, lo de yo y ella no se compara Nadie sabe que este amor es del más allá, lo que yo le doy a él no se compara Se compara